Continuamos señoras y señores, amigas y amigos, nacidos y nacidas en el signo de Sagitario. Signo de Sagitario. Para ti Sagitario, caballo de oros, dinero. El arcano de la muerte, un cambio radical. La carta de la luna, vas a estar sentimental. Llega un nuevo miembro a la familia. Vas a hacer un cambio de vida muy, pero muy personal. Vas a hacer un cambio de vida muy, pero muy personal. Bastos, vas a descubrir la mentira, el engaño, la traición de una persona muy allegada a ti. Que tristemente juega con tu honestidad, juega con tu reputación, juega con tu prestigio. Dos de oros, hablamos de mudanza. Tú te vas a mudar. El arcano del mago. Vas a hacer unos estudios. Tú te vas a preparar. Vas a prepararte a nivel profesional. Copas. Sagitario. Tú no puedes estar metiendo la mano por nadie. Tú no debes estar metiendo la mano por nadie. Y más cuando la persona tiene toda la culpa. Tú quieres salvar el mundo. Tú quieres mejorar el mundo. Tú quieres transformar el mundo. Pero hay un pequeño detalle. Que de por sí, mientras el mundo sea mundo, nunca. Nunca va a dejar de ser mundo. En el mundo hay lo bueno y hay lo malo. No hay mitad. En el mundo no hay mitad. O eres bueno o eres malo. No hay mitad. O eres blanco o eres negro. No puedes tener dobles tintes. Entonces aquí vas a tener una experiencia espiritual totalmente inolvidable. Vas a tener una experiencia espiritual totalmente inolvidable. Copas. Veo. Vas a comprar ropa. Vas a alquilar ropa. Veo que vas a ir a una estación de tren. Una estación de bus. Una estación de barco. Donde vas a alquilar o vas a hacer unos preparativos para alquilar un vehículo de transporte. O vas a viajar lejos a encontrarte o reencontrarte con personas importantes para ti. El 2 de oros. El 2 de oros. Copas. El 2 de oro. Copas. Copas. El emperador. El emperador. Bastos. Bastos. Veo que vas a tener la dicha. Vas a tener la dicha de un importante viaje. Vas a tener la dicha de un importante viaje. Veamos. Veamos. Espadas. Espadas. Oros. Lo que no tiene cura. Tarde o temprano. Tendrá un desenlace. Lo que no tiene cura. Tarde o temprano. Tendrá un desenlace. Te voy a decir algo. Aquí hay una persona. Hay una persona. Que va a ser deshonesta. Desleal contigo. Va a ser una persona que no merece tu trato, tu cariño y tu afecto. Va a ser una persona. Que no va a ser honesta. No va a ser sincera. No va a ser sincero. Contigo. Alguien se va de tu lado. Alguien se va porque le da la gana de irse de tu lado. Vas a ver. A un ser querido tuyo. A un familiar tuyo. Vas a ver a un ser querido tuyo. A un familiar tuyo. Quizás. Diciéndote. Que no tiene. Pero. Vive la vida de millonario. Vive la vida de millonario. Y tú dices. Bueno. Este es loco. Este es loca. O se la da. Porque no puede ser posible. Que tú no tengas para comerte. Un plato de comida. O no puede. O no tiene dinero. Para comprar algo que te hace falta. Pero te das una vida de millonario. O te das una vida de millonaria. Hay algo que no es normal. Hay algo que no está normal. Hay algo que no es normal. Y no te va a parecer normal. Bastos. Veo que vas a reunirte con tu familia. Que tienes tiempo que no ves. Una persona del pasado quiere volver contigo para hablar. O de negocios. O de recordar cosas viejas. O de reencontrarse en el amor. Bastos. Veo que vas a tener la dicha. De hacer una mudanza. De hacer una importante mudanza. De tener una importante mudanza. De hacer una importante mudanza. Espadas. Veo. Espadas. Que vas a tener como que la oportunidad. De firmar un contrato. Que va a ser productivo para ti. Vas a firmar un contrato. Que va a ser muy. Pero muy productivo para ti. Un contrato. Muy productivo para ti. Vemos. Cinco de copas. Vas a sentir. Sagitario. El terrible peso de una mirada. Que te come. Desde la distancia. Vas a sentir un peso de alguien que te mira. Incesantemente. Copas. Vas a sentir un olor en tu casa. Un olor muy fuerte. Vas a sentir un aroma fuerte. Vas a sentir un aroma fuerte. Espadas. Que te preocupa de tu salud. Que te preocupa de tu salud. Veamos. Copas. Bastos. En la parte de tu salud. Tú me puedes decir a mí. Que te sientes bien. Tú me puedes decir a mí. Que te sientes bien. Pero aquí me está diciendo. Que hay algo que tiene que ver. Hay algo que se está asomando. Hay algo que se está asomando. Hay algo. Que se está asomando. Hay algo. Que se está asomando. Entonces. Ten mucho cuidado. Ten mucho. Pero mucho cuidado. Veo. Espadas. Bastos. Copas. Hay algo. Pueda que te esté causando malestar. Pueda que te esté causando problemas. Pueda que te esté causando dificultades. Pero en la salud. Hay algo. Oculto. Que se está asomando. Quizás. Esto es algo. Que te puede tomar por sorpresa. En la parte económica. Copas. Oros. Te van a depositar un dinero. Te van a pagar un dinero. Te van a entregar un dinero. Te van a cancelar un dinero. Vas a tener un dinero en tus manos. Vas a recibir un dinero. Veo que vas a cobrar un dinero. Y aparte. Un amigo. O una amiga. Te va a invitar de viaje. Te va a invitar de viaje. Y en ese viaje. Vas a tener la maravillosa oportunidad. Vas a tener la maravillosa oportunidad. De conocer. Gente buena. De conocer. A gente buena. De conocer a gente productiva. De conocer a gente maravillosa. De conocer. A gente maravillosa. Oros. Oros. Y copas. Veo que. Veo una sociedad. Productiva. En lo laboral. En la parte laboral. Oros. Copas. En tu trabajo. Vas a ser más selectivo. En tu trabajo. Vas a ser más selectiva. En tu trabajo. Vas a ser más cuidadoso. En tu trabajo. Vas a ser más cuidadosa. En tu trabajo. Vas a ser más delicado que antes. Vas a estar más delicado. Vas a ser una persona más delicada. Más delicado que antes. En tu trabajo. No vas a enseñar. Al amigo de tres días. No se le enseña. No se le educa. Al amigo de tres días. No se le enseña. No se le educa. Veamos señoras y señores. Veamos amigas y amigos. La carta de la justicia. La carta de la justicia. En la parte del amor. Espadas. Aquí me perdonas sagitario. Tú tienes tu pareja. Pero aquí tu pareja. Aquí tu pareja. Tú vas a saber algo. O vas a descubrir algo. O vas a descubrir algo. Tú vas a saber algo. O vas a descubrir algo. Es algo. Que tiene que ver contigo. Es algo. Que tiene que ver contigo. En el amor. Siento. Que hay. Un choque. Hay una barrera. Hay una barrera. Hay un choque. Hay una barrera. Hay un choque. Hay una barrera. Hay un choque aquí. Hay un malestar. A nivel emotivo sentimental. Hay algo que te perturba. Hay algo que te molesta. Alguien se quiere ir de tu lado. Alguien se va de tu lado. O alguien se aleja de tu lado. Adiós. Que te vaya bien. Y que nada ni nadie te detenga. Solteros. Bastos. Oros. Copas. Solteros y solteras. Harás lo humanamente posible para hacer un plan de retiro. Vas a tener un plan de retiro. Vas a tener un plan de retiro. Vas a tener un plan de retiro. Veo que va a ser un plan de retiro. Veo que vas a empezar a ahorrar dinero, a guardar dinero, a tener una estabilidad económica, a tener una estabilidad económica, a tener una bendición económica. Entonces, un plan de retiro es un plan de retiro lo que tú vas a tener en tu vida. Entonces, oros, oros, copas, copas. Veo que aquí, soltero, vas a empezar a organizarte. Vas a empezar a organizarte. Vas a empezar a poner orden en tu vida. Vas a empezar a poner orden en tu vida. Porque hay cosas que están pasando que tú no sabes y te vas a enterar y te va a doler. Divorciados, copas, bastos. Yo no sé de dónde te viene la fortuna. No sé de dónde te viene el dinero. Primero, no sé de dónde te viene la prosperidad. No sé de dónde te viene la riqueza. No sé de dónde te viene la abundancia. No sé. No sé de dónde te viene el éxito en la vida. No sé. No sé de dónde te viene el éxito que tanto te mereces. No lo sé. No sé de dónde te viene esa prosperidad que te mereces. primer decanato bueno no sé no no debería decir así este dinero te viene o por una persona acaudalada o por una persona que te deja una herencia o por una persona que ve en ti un potencial para hacer negocios primer decanato copas, espadas y el mundo alguien se va de tu lado déjalo o déjala que se vaya y que nada ni nadie la detenga o lo detenga comienzas una nueva vida el mundo tendrás un cambio de vida tendrás un cambio de vida para ti vas a tener un importante cambio de vida harás un importante cambio de vida, te veo mejorando cambio de look, cambio de imagen segundo decanato espadas cuídate de una trampa copas sufrirás porque alguien termina una relación con alguien muy especial oros te dolerá que una persona muy querida tuya termina una relación con alguien que no te valoró que no te quiso que no te apreció tercer decanato te harás limpiezas espirituales vas a firmar un nuevo contrato y veo que aquí vas a tener un momento sentimental con una persona y luego te vas a arrepentir y luego Sagitariano Sagitariana te vas a arrepentir ya regreso con los amigos y amiga del signo de Capricornio ¡Suscríbete!